Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a aprender algunas características básicas del uso del texto en InDesign. Este ejercicio es el que estáis viendo delante. Como podéis ver, vamos a ver cómo utilizar, por ejemplo, texto corrido a varias columnas, cómo hacer que el texto vaya sobre un trazado, cómo hacer que el texto se ciña alrededor de un objeto, de otro texto, y bueno, en fin, una serie de características que estáis viendo por aquí. Vamos a empezar sin más, pero antes deciros que para este ejercicio voy a utilizar InDesign CC 2020, aunque no es necesario, pero lo voy a utilizar para poder introducir una característica nueva que es el uso de rayas de corondel, de acuerdo, de corondel visto, esta raya de por aquí no se hace manualmente, sino que se hace con una característica que se introdujo en el 2020, y de paso también para poder utilizar características como el sombreado o el borde, que se introdujeron en el 2018, creo. Si no tenéis esta versión no pasa absolutamente nada, pero simplemente que sepáis que vamos a empezar por ahí. Iré todo el tiempo haciendo mención a Illustrator, de acuerdo, para que veáis la diferencia que hay entre algunas cosas de aquí y en Illustrator. Vamos a empezar sin más, con comando N para hacer un documento nuevo, vamos a decirle imprimir, tamaño A4, horizontal, vamos a usar solo una página, pero en principio le vamos a quitar las páginas opuestas. Bien, primera gran diferencia con Illustrator, márgenes. Illustrator no tiene este apartado, de acuerdo, si tú quieres hacer cualquier tipo de diseño en Illustrator que tenga márgenes, tendrás que dibujarlos con guías, ya sea con cuatro guías o con un rectángulo convirtiéndolo en guía. Sin embargo, Illustrator, o sea, InDesign, como está pensado para un trabajo editorial, sin duda, pues trae los márgenes. Vamos a empezar poniéndole 10 milímetros de margen, como tiene la cadena puesta, pues se pone en todos y vamos a decirle crear. Bien, el espacio de trabajo yo lo voy a poner en avanzado, ¿vale? Voy a decir espacio de trabajo avanzado, restaurar avanzado en mi caso, porque es como más me gusta. El margen en InDesign aparece con una línea magenta y moradita, ¿no? Están como diferentes las horizontales y las verticales. Esto obviamente no se imprime, pero no se dé mucha utilidad, puesto que todo se pega al margen. Bien, vamos a empezar haciendo el primer texto. Para ello, primera cosa también súper importante a diferenciar entre InDesign e Illustrator, en InDesign solo hay un tipo de texto, no es como en Illustrator que se puede hacer o un clic o un arrastre, aquí no. Aquí solo se puede hacer arrastre siempre, ¿de acuerdo? La caja aparece vacía, a diferencia de Illustrator que en las últimas versiones ya aparece llena con texto falso. Si en InDesign quisiéramos hacer texto falso, habría que arrastrar y una vez que está el cursor parpadeando, le decimos texto llenar con texto falso, ¿de acuerdo? Y te llena con el Loren Ipsum habitual. Bien, vamos a empezar por hacer un texto. Voy a coger todos los márgenes y ahí está el cursor parpadeante. En este caso, aunque en InDesign se puede colocar el texto desde archivo colocar, en este ejercicio que son textos cortos, me voy a limitar a sacarlos de un documento que me han facilitado, como es este, ¿de acuerdo? Puedo seleccionar dándole triple clic, comando C, y aquí con el cursor parpadeante, comando V, ¿de acuerdo? Algo fundamental que yo siempre digo para trabajar en InDesign es texto, caracteres ocultos. Luego, si nos molestan, siempre habrá tiempo de quitarlos, pero de momento vamos a ponerlos. Luego, otra cosa curiosa de diferencia es que en InDesign siempre aparece el punto de referencia de cualquier objeto, por ejemplo este marco, siempre aparece arriba a la izquierda, mientras que en Illustrator suele aparecer ahí en medio. ¿Vale? Entonces con el punto arriba a la izquierda, a mí me vale para ver que efectivamente está bien ubicado el rectángulo del marco de texto y todo está bien. Bueno, ahora tenemos que darle formato a este texto. Para ello, en lugar de hacerlo manualmente, lo vamos a ir haciendo con estilos de párrafo. Voy a borrar este salto, aquí hay un salto de párrafo, lo voy a borrar. El último carácter de almohadilla siempre indica que aquí sacaba un marco de texto, o el contenido de un marco de texto. Como os decía, para darle formato al texto, para ponerle el tipo de letra, el tamaño y todo, voy a utilizar los estilos de carácter, ¿vale? Voy a crear para cada cosa que haga, voy a ir cerrando estos paneles, voy a utilizar un estilo de párrafo, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Bueno, mi forma favorita es, me pongo dentro, me voy al estilo de párrafo, clico en párrafo básico por si acaso, nuevo estilo de párrafo, y le voy a ir poniendo nombres, sencillamente, yo le voy a poner el nombre que aparezca aquí, texto a tres columnas, pues texto a tres columnas, de hecho los voy a ir numerando. Muy importante aplicar este estilo a la selección y previsualizar para ir viendo exactamente qué es lo que está pasando. Le vamos a decir el tipo de letra, en este caso todos son universe, en este caso es la light, vale, aquí no me sale la light, 45, van con número, tamaño 10, interlineado 15. Bien. Bueno, pues ya tenemos creado el primer estilo de párrafo y además ya está aplicado. ¿Vale? Una cosa que ahora iremos viendo es que no le hemos desactivado la partición de sílabas, entonces ahora tendremos que desactivarla. Vamos a hacer primero otra cosa. Quiero dividir este texto en tres columnas. Esto en Illustrator se hacía desde el menú texto, opciones de texto de área. Aquí se hace desde el menú, desde el botón derecho, opciones de marco de texto. Si lo queremos buscar en el menú texto, no aparece. Ups, ¿qué he hecho? No aparece. Aparece en el menú objeto. ¿De acuerdo? Es diferente. Entonces yo lo que estoy acostumbrado, está aquí, opciones de marco de texto, comando B. Estoy acostumbrado a hacerlo con botón derecho, opciones de marco de texto, y aquí aparecerían varios apartados y hago un inciso para decir que esto ha cambiado en la versión última de InDesign. Aquí lo primero que me aparece en general es el número de columnas que sea fijo. Esto también es nuevo, el hecho de que cuando tú le dices que quieres más de una columna, aquí abajo le dices que quieres dos columnas, en este caso queremos tres columnas y queremos el corondel, aunque pone medianil, pero es corondel, queremos corondel de 10. ¿Ok? Digo que algo nuevo es que desde hace una versión se puede elegir una anchura flexible de la... ¿Vale? Esto es totalmente nuevo. Y vamos a comprobar cómo en InDesign 2018 esto, si tú le dices opciones de marco de texto veréis que es diferente el panel. ¿Vale? Este es el 2018 y este es el 2020. Lo han cambiado para que se parezca más a los estilos de párrafo. Aquí sería parecido. ¿Vale? La enorme diferencia está en que aquí hay cuatro apartados y aquí hay un, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco. Está el de reglas de columna que es una mala traducción que es raya de corondel y básicamente eso es la razón por la que lo estoy haciendo con 2018. ¿De acuerdo? Con 2020. Perdón. Vamos a volver a esto y vamos a decirle OK. bien, ya tenemos un texto con tres columnas. Bueno, acabo de caer en que se me ha olvidado hacer lo que sería una retícula. Ahora vuelvo para atrás. Voy a aprovechar para quitarle las particiones. ¿Veis que tiene rayitas? Además, los caracteres ocultos. ¿Veis? las rayitas de los guiones de partición de al final de sílabas son como una vírgula, una virgulilla. Pues lo que vamos a hacer es editar con doble clic este estilo de párrafo. Nos vamos a ir al apartado que se llama separación de sílabas y por defecto siempre viene activada. Entonces vamos a desactivarla para que ninguna se pueda partir. ¿Vale? Le damos a OK. y vamos a hacer que el marco sea más pequeño. Al igual que en Illustrator si tú tiras de un marco se redistribuye el texto entre las columnas. La diferencia es que en Illustrator si tú seleccionas un marco y le dices por ejemplo altura le dices 100 se te deforma el texto por algún motivo absurdo que no alcanza a entender. Y aquí en InDesign pues no. ¿De acuerdo? Entonces la altura de este marco es 130. ¿De acuerdo? Y este es el tamaño que se va a quedar definitivo. Voy a aprovechar para meter esto en una capa. Vamos a trabajar por capas porque son muchos textos y si se pisaran unos a otros y la mejor forma de que no se nos vuelva todo un caos es por capas ¿vale? Entonces voy a copiar este texto lo voy a pegar aquí la capa esta se llama texto a tres columnas y voy a aprovechar ahora para hacer voy a poner el candadito voy a hacer una capa nueva le voy a decir retícula voy a aprovechar voy a aprovechar para hacer la retícula bien en ilustreto se hacía dibujando previamente un cuadrado yéndonos a objeto trazado filas y columnas aquí no aquí es mucho más sencillo simplemente le decimos maquetación crear guías crear guías nos va a servir para hacer una retícula regular de columnas y filas le decimos pues que queremos vamos a darle a previsualizar tres columnas veis que van saliendo guías le puedo decir las que yo quiera y luego le puedo decir el tamaño del medianil en este caso son 10 milímetros de colondel y tres columnas porque no cuadran las guías con lo de abajo por esto porque tú puedes decidir encajar tú puedes decidir que el programa divida en columnas lo que sería el papel que es a la página encajar las guías a la página o le puedes decir que lo que divida sea la caja tipográfica que es esto lo que está delimitado por los márgenes bien en este caso tenemos que ponerle creo que son dos filas con medianil 10 y tres columnas vamos a echar un vistazo aquí las guías no aparecen pero si no recuerdo mal era así vale y esto como no lo queremos mover más vamos a bloquearlo también mira las guías también se pueden bloquear desde aquí vamos a hacer una capa nueva y vamos a pasar a hacer el texto que está alrededor de este trazado vamos a empezar haciendo con la herramienta rectángulo vamos a hacer un clic vamos a hacer un rectángulo de 160 por 163 bien este rectángulo aparece con el color de la capa pero si nos fijamos tiene un trazo negro si queréis cambiarle alguna vez el color del trazo se le cambia aquí el grosor del trazo se le cambia aquí y si queréis ver el diseño sin los márgenes sin las guías y sin las cajas delimitadoras le dais con cuidado a la W y entonces se ve el diseño tal y como saldría impreso digo con cuidado porque a veces cuando estamos trabajando dentro de una caja de texto si tú estás aquí dentro y le das a la W la W la tecleas aquí y entonces sin darte ni cuenta estás metiendo la pata vale entonces venga hemos hecho el cuadrado este cuadrado le vamos a poner aquí arriba le vamos a poner que tenga 20 vamos a decirle primero que queremos un redondeo porque estos son diferentes tipos de vértices que hay le vamos a decir que queremos vértices redondeados y le vamos a decir que queremos 20 milímetros de redondeo vale y luego este cuadrado o este rectángulo lo vamos a colocar con el punto de referencia en el centro en x93 y 115 bien lo primero es que vamos a poner texto sobre él entonces me aseguro que tengo esto bloqueado voy a seleccionar la herramienta de texto en trazado esta y voy a hacer clic en cualquier sitio del trazado me voy a ir aquí al documento voy a copiar este texto y lo voy a pegar aquí vale todavía teniendo el cursor aquí parpadeante voy a hacer un estilo de párrafo nuevo si queréis podéis basaros en el anterior como prefiráis yo casi que voy a empezarlo desde cero absoluto dándole siempre a párrafo básico nuevo estilo y nada vuelta a empezar a decirle que queremos la universe en este caso es bold extended y la queremos de tamaño 15 e interlineado automático bien siempre cuando vayamos a hacer este ejercicio hay que decirle separación de sílabas quitar vale bien lo primero que tenemos que darnos cuenta voy a darle a la W es que este texto a diferencia de en Illustrator que cuando tú haces un texto entrazado desaparece la línea aquí en InDesign no desaparece con lo cual si quieres que esta línea negra no se vea hay que seleccionar lo que sería la caja de texto y aquí decirle color de trazo ninguno de acuerdo tenéis que tener mucho cuidado yo lo he hecho desde aquí pero si lo hicierais desde el panel muestras tenéis que tener muchísimo cuidado porque en el panel muestra es más complejo mirad aquí tenemos yo por ejemplo si pulso este color el cian que se me pone de color cian el contorno el contorno de este cuadrado ¿por qué el contorno? porque está esto por delante si estuviera esto por delante se me va a poner el relleno este relleno del cuadrado pero ¿y si yo quiero cambiar el color del texto? pues se hace también desde aquí pero lo importante es que este es el botón que tiene que estar pulsado por eso digo que hay que tener cuidado si tú pulsas este botón el color que pongas no le va a afectar a lo que sería el objeto del cuadrado sino que le va a afectar a lo que sería el texto ¿de acuerdo? hay que tener también cuidado de que esté esto por encima porque si lo que tienes por encima es esto y con el texto pulsado lo que se va a poner es un contorno magenta digo un contorno cian alrededor de un relleno de texto negro ¿de acuerdo? bien el manejo del texto sobre trazado en InDesign es idéntico al de Illustrator lo recomendable en mi opinión es venirse para acá con mucho cuidado intentar recoger el final digamos del texto esto sería el final de la caja de texto y luego intentar localizar el manejador del medio el central que tiene que estar por algún lado por aquí no lo veo pues como no lo veo está aquí abajo de color verde es súper difícil vale y con cuidadito porque aquí exactamente igual que en Illustrator si no tienes cuidado lo pasas para adentro se te da la vuelta ¿vale? ok pues así se va a quedar vamos a hacer ahora que este objeto desplace al texto de aquí eso como se hacía con una cosa que se llamaba ceñir texto entonces para ceñir texto hay que recordar que no es una característica que se le ponga a un texto sino a un objeto para que no haya confusión voy a hacer un círculo y a este objeto le voy a poner la característica de ceñir texto ¿cómo se hace? bien se puede hacer directamente con estos botones de aquí de la barra de opciones si yo pulso aquí automáticamente este objeto empieza a funcionar desplazando cualquier texto que se encuentre a su paso ¿de acuerdo? cualquier texto digamos corrido que se encuentre a su paso cosas que se diferencian de Illustrator por ejemplo en Illustrator para que esto funcione el objeto tiene que estar en la misma capa que el texto cosa que aquí no y además tiene que estar por encima del objeto cosa que aquí no ¿vale? aquí este círculo está en la capa 3 el texto que está desplazando está en la capa de arriba con lo cual eso es una gran diferencia y también podemos sacar si queréis el panel ceñir texto ventana ceñir texto es lo mismo se puede sacar desde ventana o en InDesign si tú pulsas Alt y haces clic en alguna característica de algún panel te suele sacar el panel ¿de acuerdo? como por ejemplo aquí bueno pues entonces lo que tengo que hacer es seleccionar este este objeto y simplemente darle aquí y ya me empieza a desplazar todo el texto ¿cuánto desplazamiento hay que ponerle? pues 6 milímetros hay que darle aquí 6 milímetros fijaos que aquí solo aparece una casilla porque todas las demás al haber elegido este tipo de ceñido se presupone que con una casilla es suficiente porque todas las demás se van a poner automáticamente ¿vale? ya está correcto vamos a pasar voy a copiar este nombre aquí voy a bloquear esta capa y voy a hacer una capa nueva para hacer el texto siguiente que va a ser este textito de aquí ¿vale? lo vamos a hacer vamos a irnos a InDesign vamos a hacer una caja de texto normal y corriente en una capa nueva el texto lo voy a hacer aquí vale fijaos primer error que he cometido la caja de texto la he creado aquí y cuando he intentado editarla se vuelve loco voy a hacer la caja aquí y ahora luego os explico por qué vale voy a darle a W para volver a ver todas las guías y todo esta caja de aquí si lo muevo para acá veis este objeto de abajo empuja a este texto el problema es que si mira si yo voy moviendo esto hacia adentro llega un momento en que este objeto me dice texto desbordado ¿dónde está mi texto? en realidad no se puede visualizar porque esto funciona como un gran campo magnético que está haciendo que nada absolutamente nada de lo que esté dentro de este cuadrado redondeado pueda ser visualizado siempre que sea texto vale aquí fuera si se visualiza aquí dentro no se visualiza eso es una cosa muy diferente que ilustrator no lo tiene y que aquí va a ser un poquito peliagudo pero de momento vamos a dejarlo así vamos a vamos a seguirlo cuando llegue el momento os explicaré voy a copiar el nombre para la capa y voy a decirle a este texto también que tenga un estilo de párrafo fijaos que para aplicar un estilo de párrafo tú puedes meterte dentro del cuadro simplemente poner el cursor en un párrafo o si quieres que le afecte a todo el marco basta con que cojas la flecha negra selecciones el marco y es lo mismo ¿de acuerdo? selecciono el marco le digo párrafo básico y le dices un nuevo estilo de párrafo volvemos a desactivar la separación de sílabas bien y ahora esto va en versales versalitas ¿dónde se elige eso? obviamente lo puedes hacer desde el panel carácter de hecho en el panel carácter comando T aquí debería salir versalitas por aquí pero como nosotros trabajamos con estilos y queremos que siempre se le aplique a todo el estilo lo que voy a hacer es aquí ¿vale? en este estilo hay un apartado en caracteres básicos que dice mayúsculas minúsculas mayúsculas minúsculas normal significa que no hace nada raro si le dices todos mayúsculas significa que te pone todos mayúsculas y si le dices versalitas te lo pone en versalitas es decir te pone bueno sabéis lo que son las versalitas ¿no? versalitas open type solamente funciona en aquellas fuentes que sean de formato open type de formato otf que tengan además en su juego de caracteres que tengan diseñadas específicamente las versalitas de una manera diferente entonces el programa automáticamente detecta que es una fuente otf con versalitas y te pone versalitas verdaderas las que son de este tipo son falsas es decir es el programa el que te está calculando una L mayúscula de caja baja una E mayúscula de caja baja etc las otras son verdaderas han sido diseñadas específicamente vale ahora voy a volver a ponerle el tamaño de esta caja que es 55 por 13 y medio como digo aquí es más sencillo que en Illustrator basta con ponerlo aquí voy a ponerle la ubicación que es con el punto de referencia en el centro es x227 y 60 vale y ahora para que esto se vea y no se tape hay que ponerle un desplazamiento de este tipo ceñir alrededor y hacer alt click para sacar el panel y ya una vez que tengo el panel pues le doy aquí vale hay que ponerle un desplazamiento por todos los lados excepto por el lado de abajo de menos 3 menos 3 esto está mal es 3 vale sí efectivamente y el inferior para que no nos quede este hueco tan feo lo veis que queda como un hueco muy feo hay que seleccionar esto y decirle que por abajo no tenga desplazamiento pero además que sea negativo vale con menos 2 es suficiente lo que pasa que yo veo que esto está mal y la razón primero es que la alineación creo que es centrada por lo que estoy viendo aquí sí y además bueno pues así se va a quedar vale bueno seguimos con otro punto voy a poner el candado capa nueva vamos a hacer el texto en trazado circular vamos a coger vamos a hacer este vamos a hacer este texto pequeñito que está aquí vale para ello vamos a hacer un círculo mira el texto lo voy a hacer aquí afuera voy a hacer el círculo aquí afuera a ver el círculo es de 150 vale y ahora a este círculo le voy a coger la herramienta de texto en trazado me pongo aquí hago un clic y como previamente he copiado el texto vaya vale no está saliendo bien porque tengo puesto un estilo de párrafo le voy a poner párrafo básico no sé muy bien por qué ha salido tan mal voy a hacerlo de nuevo a ver un clic y ahora teniendo el círculo selecciono texto en trazado pego muy importante también antes de pegar siempre intentar poner el estilo de párrafo que quiero voy a ordenarlos por nombre alfabético le voy a poner párrafo básico bien con estas características obviamente este texto no cabe entonces vamos a ponerle el estilo de párrafo correspondiente es el número 4 lo vamos a copiar de aquí vamos a pegar aquí la universe en este caso es la condensed tamaño 10 10 deslineado automático vale aquí ya está cambiando el aspecto y le vamos a decir separación de sílabas desactivar volvemos a lo mismo hay que acercarse e intentar recoger esto y ahora ya se puede mover con más facilidad mirando el pdf vemos que está metido hacia adentro vale vamos a ponerle primero el color al círculo el círculo está aquí de color negro si no se ve podemos poner aquí una cosa mala que tiene InDesign es que siempre se ve esa línea y cuando le das a la w como estés fuera de la página no la ves vale pero bueno aquí podéis ver perfectamente que en el círculo hay una línea negra porque como os he dicho a diferencia de Illustrator no desaparece entonces tendríamos que cambiarle el color eso es lo primero una cosa curiosa de InDesign es que los colores que vienen de regalo son muy pocos y además tienes que bueno vamos a crearlo para poder usarlo en cualquier momento los tienes que crear antes no hay como una facilidad para los puedes crear de muchas maneras los puedes crear desde el panel color o desde aquí si quieres si tienes las combinaciones le puedes dar doble clic aquí y escribir o le puedes decir ventana color color vale si sacas este panel como prefieras que es idéntico al de al de Illustrator no vamos a crear un color naranja que es 0 50 100 0 añadir a muestras y automáticamente nos aparecerá aquí abajo vale entonces ya una vez que está metido en el panel muestras ya lo puedes usar aquí arriba tú le dices que quieres que el contorno sea naranja y que quieres que sea de tres puntos pues aquí arriba le dices que sea de tres puntos bien el caso es que este texto si os fijáis no está por encima del trazón de naranja sino por debajo entonces tenemos que darle la vuelta al texto vale ¿por qué no estoy haciendo esto aquí? vamos a ver vamos a hacerlo aquí vamos a darle la vuelta bien para darle la vuelta tenemos que localizar el manejador central que es que no lo encuentro aquí está le damos hacia adentro y el texto se pone hacia adentro vale de todos modos también se le puede dar la vuelta desde texto texto en trazado opciones mira aquí hay un apartado que pone voltear ¿veis? igual que lo que vamos a hacer ahora es separar esto ¿no? entonces el espaciado lo puedes mover desde aquí ah perdón el espaciado esto hace una especie de tracking no estaba pensando yo que desde aquí no lo vamos a poder hacer bueno cancelar lo que quiero es simplemente darle desplazamiento vertical entonces voy a sacar el panel character una vez que le he dado la vuelta en el apartado de desplazamiento vertical le voy a decir que se separen seis puntos de ese desplace de la línea base ¿de acuerdo? voy a ver donde empieza esto que es más o menos por aquí más para arriba y lo voy a mover con cuidadito puedo también mover desde aquí aunque lo suyo es mover en realidad usando el central vale así más o menos ok bien ahora tengo que centrar esto con respecto a este voy a quitarle el candado a este y entonces voy a seleccionar estos dos voy a hacer un clic en este para que sea digamos el que manda este sea el objeto clave y el panel alinear a ver yo estas cosas las suelo poner por aquí a ver así que me lío es así lo que yo quería vale alinear a ver no cabe aquí si tenéis una pantalla más grande os aparecerá por aquí alinear pero como mi pantalla es de portátil no aparece así que ventana objeto y maquetación alinear bueno alinear va con busca trazos en InDesign fijaos está aquí el busca trazos que es muy parecido al de Illustrator yo voy a poner esto aquí esto lo voy a cerrar y alinear funciona igual solo que tiene alguna opción más en este caso ya le he dicho que lo quiero con el objeto clave entonces le voy a decir al centro y al centro alinear en InDesign es idéntico a todos los programas de Adobe solo que tiene alguna opción más aquí en alinear porque puede ser con la selección pero puede ser también con los márgenes cosa que Illustrator no tiene y además puede ser con el pliego cosa que Illustrator no tiene vale bien a continuación vamos a crear otro texto alrededor de otro círculo que sea exactamente igual al anterior vamos a bloquear esto vamos a bloquear esto vamos a crear una capa vale vamos a coger este texto vamos a hacer otro círculo exactamente igual de hecho yo creo que podemos utilizar el anterior vamos a quitar el anterior el candado vamos a copiarlo me voy a ir a la capa esta y le voy a decir edición pegada en el mismo lugar vale le pongo el candado a este y entonces ya tengo digamos el mismo texto que lo único que tengo que hacer es copiar el texto aquí tengo que meterme dentro darle a comando A para seleccionar todo el texto comando V para pegarlo todo lo que pasa que claro me aparece con el estilo anterior de hecho si queréis ver lo que estoy haciendo le quito el ojito a este y he pegado en un círculo idéntico al anterior bueno pues voy a coger y le voy a crear un estilo de párrafo nuevo voy a partir de y le voy a decir nuevo estilo de párrafo este es polcondense tamaño 31 el interlineado es automático pero el tracking es 22 separación de sílabas lo desactivo bien y ahora que hay que hacer le voy a quitar el contorno esto voy a decir color ninguno luego el texto también está hacia adentro vale justamente igual pero el desplazamiento es distinto vamos a sacar el panel carácter este texto anterior tenía 6 pues ahora hay que meterle 21 ok ok vale si yo le pongo el ojito a la otra capa debería salir si quiero rectificar algo pero rectifico pero está perfectamente así le voy a poner el candado y capa nueva vale texto de área en círculo bueno en este caso no es un texto de área puesto que esto no es Illustrator esto se llama texto de círculo y para ello lo que voy a hacer es un círculo de tamaño 115 voy a hacerlo por aquí a ver bien fijaos me aparece por defecto ya con unos colores cuál es la diferencia a ver si yo quiero escribir dentro de cualquier objeto vectorial en InDesign es súper sencillo lo único que tengo que hacer es coger la herramienta de texto y hacer un clic y ya automáticamente empiezo a escribir vale le voy a decir párrafo básico le voy a decir comando V ups perdón lo que quiero es copiar todo esto y ya tengo ahí un texto dentro del círculo si le tengo que quitar en este caso le tengo que quitar el contorno lo selecciono le digo contorno ninguno le quiero poner un color de relleno que ya lo tiene pues me pongo aquí le digo color de relleno tal vuelvo a repetir cualquier objeto que tenga un texto dentro hay que distinguir mucho entre tener pulsado esto o tener pulsado esto vale bien con esto en esta caja de texto que esto no deja de ser una caja de texto vamos a crear un nuevo estilo de párrafo otra condense en este caso es 10.5 y el interlineado es 14.8 separación de sílabas mirad en este caso es el único caso del ejercicio en el que hay separación de sílabas activadas lo veis que hay guiones partiendo pues entonces lo vamos a dejar activado color de la letra ¿por qué me sale de color negro? vale pues tengo que irme al estilo de párrafo y donde dice color de caracteres le tengo que decir que el color de la letra sea papel vale otra cosa interesante de InDesign a diferencia de Illustrator es que no hay color blanco hay color papel eso es muy importante porque InDesign está muy pensado para diseño editorial entonces el color papel se puede cambiar de hecho si tú le das doble clic voy a dejar de momento así si tú le das doble clic en la aquí tú puedes definir cuál quieres que sea el color papel eso lo que hace es que él te va a simular cómo sería un trabajo con papel ya tintado es decir papel de color no tener que usar tinta para colorear papel sino un papel que se parte de base con un papel de color que es algo muy común en diseño para imprenta vale como podéis ver al cambiar el color papel cambia el fondo y cambia la letra porque no es lo mismo el blanco que el papel de acuerdo en imprenta no hay blanco a priori sino que lo que hay es el color blanco que es el fondo el papel vale sí que existen tintas blancas cosas especiales y para serigrafía pero en principio bueno una cosa fundamental vamos al lío es que en el momento que yo intento meter esto aquí dentro ves lo que pasa se estropea aquí no había pasado antes porque estos eran textos en trazado pero en el momento que intentas poner un texto que no es en trazado sino que es un texto dentro de un trazado se vuelve loco entonces lo que hay que hacer es irse a las opciones de este marco botón derecho opciones del marco y hay que activarle esta casilla esto en Illustrator directamente no existe porque en Illustrator como he dicho antes si tú quieres que se produzca un texto ceñido tiene que estar en la misma capa y el objeto tiene que estar por encima y patatín y patatán y eso no existe directamente aquí veo que está el texto fatal no sé muy bien por qué creo que es porque el texto quizá esté centrado le voy a dar aquí una cosa que se me ha olvidado que creo que es que en sangría y espaciado la alineación no es de izquierda sino que es justificada con la última línea a la izquierda creo que esto es así vale pero aunque esto sea así aquí está fallando algo bueno de todos modos lo voy a colocar ahora veré yo creo que es el desplazamiento interior sí ¿cómo lo centramos? pues tengo que desbloquear alguno de los otros elementos cualquiera que os dé la gana por ejemplo este y marcamos este le decimos que este es el objeto clave y con el panel alinear a centro y al centro le voy a poner nombre a la capa voy a ordenar los estilos de párrafo y le tengo que meter a este objeto le tengo que meter desplazamiento espaciado espaciado de margen que se llama botón derecho opciones del marco de texto y aquí donde dice espaciado de margen fijaos como según le vas aumentando se va desplazando el texto con respecto al margen en este caso el espaciado de margen es 2 vale espaciado de margen 2 ignorar ceñido de texto y ok bueno mirad hay texto desbordado porque vamos a repasar el círculo es de 115 de diámetro vamos a mirar aquí mira 114 con 600 y esto como ha pasado si yo lo hice exacto bien es que InDesign tiene una cosa un poco molesta en mi opinión que es que si tú haces un objeto desde cero ya sea un círculo un cuadrado lo que sea mira hace un rectángulo es un clic y tú dices a ver quiero 30 por 30 ¿qué sucede? que por defecto él te pone unos colores ¿no? aquí me ha puesto color negro y relleno blanco pero ya te pone un trazo entonces en el momento que tú le dices que no quieres trazo le dices trazo ninguno le voy a poner un color a esto para que lo veáis mejor en el momento que tú le quitas el contorno cambian los tamaños de esto ¿por qué? porque él está considerando que el 30 por 30 es teniendo en cuenta que tiene un punto de grosor eso traducido a milímetros quiere decir que le quita la mitad de dentro la mitad de fuera pues 0, algo es decir las medidas Illustrator o sea InDesign las toma desde aquí afuera y al tú quitarle esto las empieza a tomar desde aquí ¿vale? no es lo mismo tomarlas desde aquí que desde aquí esto en mi opinión es muy molesto porque te pones a trabajar a hacer las cosas con un tamaño exacto y se te estropea hay una forma de evitar que esto pase que si no recuerdo mal es desde ventana objeto inmaculación transformar no sé si en preferencias no recuerdo muy bien si en preferencias pero aquí en transformar creo recordar que le podías decir desde el desplegable le dices que las dimensiones incluyen el grosor del trazo eso viene por defecto así si tú no lo quieres se lo quitas que es como un Illustrator entonces cuando tú le digas 30 por 30 no importa el grosor que tú le pongas ahora de trazo ¿veis? aunque tú le pongas un grosor muy ancho él considera que el 30 por 30 es la línea naranja es decir el relleno del cuadrado ¿ok? aparte también el trazo aquí también puede alinearse hacia el interior hacia el exterior y tal bueno esta es la decisión vuestra si lo queréis dejar activado o no yo desde luego si trabajara a diario lo quitaría siempre porque es muy molesto por a mi gusto conclusión vamos a ponerle a esto 115 por 115 a ver si se arregla vale ya no está el texto desbordado y en principio esto está alineado vamos a probar pero yo creo que sí que está alineado vale pues ya está voy a guardar esto como ejercicio 20 y continuamos una cosita que se me ha pasado vamos a pasar el corrector ortográfico mirad esto es fundamental edición ortografía revisar la ortografía comando y veis cuando tú sacas el corrector ortográfico lo primero que tener en cuenta es el idioma el idioma es español eso se elige en el estilo de párrafo le voy a decir hecho y os cuento cuando tú haces un estilo de párrafo el que quieras hay un apartado que se llama formato de caracteres avanzados aquí en el que tú eliges en qué idioma está escrito el texto esto es fundamental porque según el idioma en el que esté escrito según lo que tú elijas aquí sobre todo va a tener va a tener repercusión en la ortografía en la corrección ortográfica pero también en la partición de sílabas vale el programa utiliza diferentes cosas según el idioma en el que esté trabajando no recuerdo si había alguna razón más pero es fundamental que pongáis siempre el idioma adecuado entonces comando y que es corrección ortográfica te dice que ha encontrado difícil sin tilde pues le das aquí doble clic ah no vaya pues le tienes antes funcionaba entonces le dices cambiar y se te cambia la palabra adecuadas esto está mal adecuadas cambiar mínima mínima mente esto está bien mínimamente si no viene aquí mínimamente bien escrito que esto es una cosa muy típica le dices añadir esta palabra la puedes añadir si quieres la puedes añadir esto no o omitir o ignorar todo esto claro está en latín y no lo comprende súper negra añadir la anterior me la he saltado no recuerdo cuál era ya terminado vea pues hecho ya está vale vamos a hacer un texto más ah el ampersand el ampersand vale vamos a hacer una capa nueva y vamos a hacer un texto aquí el texto tiene que ser bien grande vamos a poner el ampersand este lo voy a hacer al revés que el resto en lugar de seleccionar el marco y crear el estilo de párrafo le voy a dar característica al carácter se va a dar manualmente y luego voy a crear el estilo de párrafo para que aprendáis otra forma de crear un estilo de párrafo lo voy a poner aquí de acuerdo bueno en este caso no vamos a crear un estilo de párrafo vamos a sacar el panel carácter porque como es un único elemento y además lo vamos a convertir en trazados a ver universe estilo extra black tamaño 245 bueno como decía no vamos a usar el texto como como texto como tal queremos meter algo dentro queremos hacer una máscara de recorte y en InDesign la forma más sencilla de hacerlo es convirtiendo el texto a a contornos de acuerdo hay formas alternativas pero tampoco tampoco InDesign la verdad ofrece tanta versatilidad en ese aspecto vamos a decirle texto crear contornos veis automáticamente se ha se ha encajado el tamaño de la caja y esto ya no es un texto lo sabemos porque fijaos bueno ha desaparecido este simbolito de open type ha desaparecido el carácter invisible de la almohadilla veis y sobre todo lo sabemos porque si le decimos botón derecho contenido aquí llama contenido sin asignar si le damos a deshacer y le decimos botón derecho bueno al ser un texto objeto contenido no me lo pone porque es un texto vale pero al convertirlo en gráfico veis es un bueno el caso es que tampoco es una imagen pero es lo que se llama un marco sin asignar o un gráfico sin asignar bien vamos a colocar aquí dentro la imagen eso se hace con comando D o archivo colocar vale pero antes antes de colocar la imagen voy a copiar esto voy a darle a comando C porque lo voy a necesitar tres veces entonces selecciono esto se le puede quitar incluso el color de relleno para evitar cualquier tipo de problema veis esto es como un gráfico vectorial le digo archivo colocar le digo que quiero colocar la imagen en 20 vale y con esto es suficiente ahora esto tenemos esto es como una máscara de recorte de illustrator ¿de acuerdo? en InDesign tenemos la flecha negra que nos sirve para manejar lo que sería el contenedor ¿veis? es el marco este y la flecha blanca que nos sirve para manipular el contenido que sería este esta fotografía que aparece con un marco lila ¿no? entonces si yo con la flecha blanca clico y arrastro lo que estoy haciendo es moviendo el contenido es como si estuviera enmascarado ¿vale? le estoy dando a deshacer para dejarlo como estaba ok lo que intentamos hacer es algo así pero en InDesign es más difícil que en Illustrator porque en InDesign no existe el efecto de desplazamiento con lo cual no puedo ponerle simplemente el mismo signo con el efecto de desplazamiento hacia afuera y además en InDesign tampoco existe la posibilidad de poner dos trazos o dos rellenos o tres a un objeto eso no lo tiene InDesign ¿vale? entonces vamos a hacer una cosa este objeto está en la capa Ampersand para que todo sea más sencillo de entender voy a hacer una cosa voy a ponerle a esta capa contorno interior y a esta contorno exterior ¿vale? bien en la capa contorno interior lo que voy a hacer es pegar lo que copié antes que es el mismo signo lo voy a copiar en el mismo lugar voy a decirle edición pegar en el mismo lugar si en Illustrator es comando mayúscula V aquí es comando mayúscula Alt V son cuatro teclas casi nada ¿vale? entonces me aparece el signo me aparece relleno de negro voy a dar una cosa le voy a decir que quiero cambiar esto a esto esto se puede hacer pulsando aquí o al igual que en Illustrator se puede hacer con mayúscula X ¿vale? entonces lo que hago es que el relleno se lo pongo aquí y ahora le voy a dar aquí grosor ¿no? le voy a decir aquí once puntos bien la historia está en que si yo esto para que veáis lo pongo por la capa de debajo le voy a poner aquí a a ver si yo a esto le pongo un grosor más ancho el tipo 22 y el que está por encima este le voy a poner un contorno blanco este lo voy a alinear el contorno al exterior al igual que en que en Illustrator podemos sacar el panel trazo de aquí ¿de acuerdo? y decirle alinear al exterior ¿vale? y el que está de color negro vamos a darle una alineación al centro que es la que viene por defecto y de esa manera desborda hacia afuera y hacia adentro a ver ¿vale? y más o menos conseguimos ese efecto que andaba buscando ¿qué hacemos con esto? lo vamos a agrupar bueno aquí me he equivocado porque he creado una capa que no quería y estas dos aquí en InDesign no hay subcapas aquí lo que se puede hacer es combinar capas le puedes decir al botón derecho combinar capas ¿veis? y se queda todo en una esto también se puede agrupar es igual que en Illustrator comando G y esto hay que colocar la capa por encima de esta vale bien lo vamos a colocar a ojo totalmente a ojo ¿vale? W para ver si todo va bien va estupendo comando S para guardar de vez en cuando vamos a continuar ya solo nos quedan los textos de esta esquina ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a coger la herramienta texto nuevamente vamos a hacer un perdonadme que tenía que hacer una capa nueva ahí esa capa se va a llamar perdón esa capa se va a llamar textos con otras características y los voy a copiar todos voy a hacer la caja aquí para que encaje entre los márgenes y esto ¿vale? comando V se me ha pegado con ese estilo porque está seleccionado el estilo este vamos a ponerle párrafo básico bien aquí lo que vamos a hacer en lugar de hacer manualmente el dibujo de dos cajas y hacer una línea dibujada manualmente que lo podríamos hacer perfectamente os voy a enseñar a hacer algo más avanzado que es primero dividir la caja en dos columnas esto no es nada nuevo botón derecho porque ya lo hemos visto al principio del ejercicio y le decimos dos columnas ¿de acuerdo? lo que no recuerdo a ver el colondel son doce vale eso lo primero ahora para que se me vaya todo este texto a este lado lo que tengo que hacer es lo que se llama un salto de columna o sea tengo que ponerme aquí delante y tengo que decirle texto insertar carácter de salto salto de columna este es el signo de intro no confundir enter con intro ¿de acuerdo? enter es este signo que también se llama return y intro suele estar en el en el teclado numérico abajo a la derecha en el keypad se le da aquí y hace un salto de columna ¿de acuerdo? bien la caja es así de grande y sin embargo el texto se ha quedado todo arriba de esto entonces voy a enseñar un concepto nuevo que es el de alineación vertical actualmente conocemos el de alineación horizontal es decir voy a sacar el panel párrafo los textos pueden estar alineados a la izquierda al centro o a la derecha ¿de acuerdo? o justificados y tal ¿no? pero eso es la alineación horizontal vamos a decir las cajas de texto en InDesign tienen una opción que se llama la alineación vertical que quiere decir que pueden estar arriba como ahora en el centro o abajo esto no es una característica del texto no es una característica del párrafo por lo cual no viene en los estilos de párrafo ni en los estilos de carácter esto es una característica del marco de texto con lo cual al igual que lo de las columnas y otras muchas cosas se tocaría en los estilos de objeto que ya los veremos más adelante están aquí los estilos de objeto son para ponerle estilos a todo lo que sean cajas de texto o cajas de foto ¿vale? entonces manualmente ¿cómo se haría? sin aplicar ningún estilo esto lo voy a cerrar de momento manualmente sería botón derecho opciones de marco de texto y en esta primera pantalla en la parte de abajo donde dice justificación vertical está mal traducido le decimos centro sería alineación vertical ¿vale? estoy viendo que aquí hay subrayado tachado sombreado aquí me falta una línea bien vamos a hacer esa línea de caracteres raros vamos a meternos aquí le vamos a dar a enter y si en Illustrator esto estaba en el menú texto y se llamaba glifos aquí está en el menú texto y se llama pictogramas es lo mismo exactamente lo mismo lo que tenemos que hacer es buscar uno a uno los los caracteres esos ¿no? estamos hablando del boliche os recuerdo que en los Mac si queremos podemos esto lo podemos buscar aquí por supuesto o sea yo por ejemplo quiero poner el boliche estoy en la minion pro regular que es la que tiene este estilo de párrafo pues es que este juego es bastante completito entonces igual hay que pasar bastante para encontrar las cosas este sería el boliche bueno os cuento en Mac por ejemplo le damos a esto de aquí que se llama mostrar el visor del teclado si no tenéis esto de aquí en los Mac se puede sacar de preferencia del sistema teclado mostrar visores de teclado y emojis en la barra de menú cuando activamos eso en preferencia nos aparece esto le damos aquí a mostrar el visor de teclado y en este visor de teclado cuando yo pulso alt me salen todos los símbolos que yo podría poner con alt ¿veis? suelto alt pulso alt esto es útil porque así puedo saber que símbolos se pueden poner desde aquí por ejemplo el boliche que es muy común en el símbolo en el número 3 si si le damos a shift aparece un punto pero esto no es el boliche es el punto medio y si pulsamos shift y alt aparece el boliche entonces ya sabemos que aquí el boliche sería shift alt 3 ¿vale? ¿qué me falta ahora? el calderón esto está aquí es decir alt j ¿qué más? el copyright esto se pone alt c el símbolo de peso neto me parece que este no existe aquí no con lo cual vamos a buscarlo aquí a ver sinceramente me pierdo con esta tipografía vamos a hacer una cosa vamos a ponerle un estilo de párrafo que sea el apropiado suyo porque me pierdo con esta tipografía vamos a seleccionar la caja y a decirle nuevo estilo de párrafo vamos por el 7 esto se llama y la fuente es light condensed light condensed oblicue tamaño 21 le voy a quitar la separación de sílabas y la alineación me da igual porque la voy a tener que cambiar igualmente si light condensed 21 es así ¿no? si muy grande la veo bueno luego lo comprobamos ok voy a volver a los pictogramas me voy de aquí y le digo a ver texto pictogramas ahora ya me detecta esta fuente y a ver si encuentro mira el peso neto está aquí la libra la libra directamente la puedes poner yo creo con shift pero vamos si no no sé muy bien qué tecla era y si no la buscamos aquí mirad si no aquí en el buscador se puede escribir yo no sé si en español te va a salir en español no sale pero si lo ponemos en inglés pound es que si no se pierde mucho tiempo aquí sale le doy doble clic y aparece la libra de acuerdo bueno ya hemos metido esos caracteres vale aquí hay un pequeño desnivel y es porque este salto quizás lo voy a borrar un carácter porque lo que tengo que hacer es ponerlo justo a la altura de esto para que esté igualado es que si no es como darle un enter vale fijaos que el símbolo de salto de columna es diferente al de salto de párrafo esto es un calderón y esto es como un acento circunflejo bien lo que voy a hacer a continuación ya es que todas las características que voy a poner de los textos las voy a poner en plan a mano esto está alineado a la izquierda pero yo quiero que esto esté alineado a la derecha voy a cerrar esto y le voy a decir panel párrafo el panel párrafo lo voy a poner ahí y esto lo voy a alinear a la derecha vale y ahora todas las características que voy a ir poniendo las voy a poner manualmente pero antes antes de eso voy a voy a poner la raya del corondel mirad botón derecho sobre el marco y esto es lo que os dije al principio que no está esto que pone reglas de columna que está mal traducido del inglés estas son las rayas de corondel entonces le digo insertar la raya de corondel y él automáticamente me hace una línea de un grosor de un punto y de la misma longitud que el texto ¿no? entonces si yo quiero que sea más gruesa pues aquí por ejemplo le voy a poner uno y medio y si quiero que sea más larga por arriba o por abajo eso lo tengo que tocar aquí entonces le voy a decir inicio menos seis le voy a quitar el candadito para que no sea igual y en fin le voy a poner menos cuatro ¿vale? ¿qué más? para que los textos no estén tan juntos le voy a poner espacio posterior esto lo podría tocar aquí en el voy a ordenar los estilos en el estilo que cree el 07 les voy a decir espacio posterior un milímetro ¿vale? y así lo que pasa es que cada no soy capaz de poner esto un segundo os quiero enseñar lo que hace el espacio posterior de párrafo el espacio posterior de párrafo lo que va a hacer es esto ¿vale? que estén ahí tan pegados al meterle uno lo que hace es que detrás de este párrafo deja un milímetro detrás de este deja otro y así sucesivamente bien y ahora vamos a ir poniendo las características una a una por ejemplo subrayado vamos a hacer un estilo de carácter vamos a seleccionar subrayado vámonos al estilo de carácter le vamos a decir nuevo estilo de carácter y lo que vamos a hacer es darle a aplicar el estilo a la selección previsualizar lo que estamos haciendo y dentro de las opciones de subrayado le decimos subrayado activado y este subrayado es bastante raro he puesto uno de tres rayas triple y le he puesto un grosor mucho mayor de cuatro y un desplazamiento también de cuatro ¿vale? para que esté más para abajo lo bueno de hacer este estilo es que si yo en cualquier momento le quisiera poner esta misma característica a cualquier texto por ejemplo aquí el texto tres columnas si yo quisiera ponérselo a esta frase pues selecciono la frase le digo así pum y ya tenemos ese texto con esa característica ¿vale? bueno vamos a hacer el tachado selecciono aquí le digo ninguno estilo de carácter tachado opciones de tachado lo activo grosor seis puntos tipo barra inclinada hacia la derecha el desplazamiento es seis vale pero está un poquito más para abajo no se parece mucho algo está mal ese tachado no está bien pues está claro que esto está mal bueno luego lo pondré no sé muy bien si es tres o cuánto es luego lo pondré vale y el sombreado esto ya no es una característica de los caracteres ¿vale? esto ya es una característica de párrafo además es nueva en la versión no sé si 2018 o algo así y es bastante interesante entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear estilos de párrafo para esto vamos a decirle ponemos aquí el cursor solo para este párrafo y le decimos bueno se va a basar en este ¿de acuerdo? porque está en 0.7 pero bueno no pasa nada 0.8 sombreado lo que vamos a hacer es el sombreado de párrafo le vamos a decir que active el sombreado fijaros lo que sucede el sombreado de párrafo lo que te hace es que te pone todo el párrafo resaltado mirad lo voy a aplicar a otro párrafo más largo para que lo entendáis por ejemplo este mismo el de tres columnas lo voy a hacer manualmente ¿de acuerdo? en el panel párrafo le podéis activar el sombreado ¿veis lo que hace? aparte tiene muchas opciones si le damos a alt y clicamos aquí sacamos las opciones del sombreado entonces una de las cosas que podemos hacer por supuesto aparte de cambiarle el color es que podemos hacer que esto cambie ¿no? a ver bueno esto lo veremos más adelante no voy a entrar aquí ahora solamente quería explicaros lo que era y no vamos a no vamos a profundizar vamos de vuelta al estilo 8 y vamos a poner las características de sombreado de párrafo bien color amarillo matiz 100% para que se vea amarillo fuerte anchura la anchura esto es importante porque si le decimos a toda la columna va a sombrear o subrayar esto es resaltar más bien yo esto lo habíamos resaltado coge toda la columna si le dices anchura de texto solo te va a resaltar lo largo que sea el texto ¿de acuerdo? y ahora para que no esté tan abajo que está como un poco para abajo hay que cambiarle el desplazamiento entonces le vamos a decir uno y medio por todos los lados y menos el inferior esto por supuesto se puede elegir al gusto de cada uno bien igualmente pasa con la característica borde que también es algo muy nuevo esto antes no existía entonces vamos a poner aquí el cursor le vamos a decir igualmente 09 borde y lo que vamos a hacer es activar donde dice borde de párrafo a ver si soy capaz de ponerlo activo aquí lo primero que sale es igual un contorno alrededor del párrafo es igual le decimos el color que queremos que va a ser magenta la anchura no quiero que sea la columna sino la longitud del texto y ese borde puede ser de muchos tipos vamos a decirle redondeado y le vamos a decir los grosores a ver los grosores dos puntos nuestra grosor aquí arriba grosor dos puntos por todas partes porque es que se puede poner grosores por arriba por abajo por la izquierda por la derecha y le vamos a decir también tamaño de vértice cuatro y desplazamientos esto ya va por separado el superior es uno el izquierdo tres el derecho cinco y el inferior menos cero cinco vale que más si os molestan los caracteres ocultos pues los podéis quitar ya vamos al superíndice a ver el superíndice lo más rápido de hacer es seleccionar el número y aquí arriba estos botones curiosamente estos botones de todo mayúscula versalita superíndice subíndice subrayado tachado curiosamente esos botones no están en el panel carácter como en el illustrator que aparecen por aquí debajo están aquí tienes que andar buscándolos aquí entonces la forma más rápida es o le das aquí arriba o desde hace un par de versiones o tres también puedes seleccionar esperar unos segundos y te sale un cuadro flotante que son los caracteres alternativos que te ofrece esa tipografía entonces esa tipografía concretamente tiene diseñado un 3 de superíndice que tú le puedes dar y ya automáticamente se te pone es en realidad el método más rápido pero esto como digo está a partir de creo de la versión 2018 pasa igual con con esto de las fracciones tú seleccionas esto y esperas un poco y él te dice ah mira tengo un glifo que es uno ok vale y ahora para esta tipografía uy que he hecho aquí he puesto aquí se me ha ido a mi voy a decir directamente aquí subíndice vale no sé yo vale la Caslon Pro bien pues esta estas son diferentes porque esto lo podemos poner si queréis vamos a otro estilo vale los numerales están con la Caslon Pro que no la tengo la tengo que instalar bueno pues ahora tengo que instalarla vamos a instalar la fuente catálogo tipo gráfico vamos aquí a la carpeta Adobe Caslon Pro está instalada vale el problema es que la estaba buscando como Caslon y es Adobe vale me da culpa aquí Adobe Caslon Pro vale es una italic a ver que le estoy liando que le estoy liando esta es Garamont Premiere Pro Garamont Premiere Pro regular 21 numerales y yo creo que es la misma tipo aquí sí vale Entonces, estos numerales no son de estilo antiguo. Si yo quiero que sean de estilo antiguo, lo podría poner aquí, pero en realidad lo voy a hacer manualmente. Esto se hace desde el panel Character. Aquí en InDesign no hay un panel OpenType. Si nosotros vamos a Ventana, Texto, no hay un panel OpenType. No es como en Illustrator. Entonces es un poquito más raro. Hay que decirle en el desplegable del panel Character, hay que decirle OpenType. Y en este caso nos tenemos que ir a la parte de abajo, que es donde vienen todos los tipos de números. Entonces tenemos los numerales de estilo antiguo, que son los que estamos buscando, que los hay de dos maneras. Los hay proporcionales y tabulares. Los tabulares son para hacer tablas, no es lo que ando buscando. Ando buscando esto. Entonces cambian por completo los... Pero como digo, esto se podría cambiar también en el estilo de párrafo. Aquí hay un apartado que se llama Características de OpenType. ¿Vale? Y aquí se puede decidir lo que quiere es que esté activado y lo que no. En este caso sería... Estilos de cifra sería aquí. Estilo antiguo proporcional. Así sería la forma. ¿Vale? Y esto, que ha salido automáticamente, supongo que es porque está activada la característica alternativa contextual. Si yo selecciono esta Q, me quedo pulsando, ¿ves? Tengo la Q normal. No, esto no es lo que andaba buscando. A ver. Le voy a decir OpenType. ¿Ves que Alternativa Contextual está activado? Si no estuviera activado, el programa automáticamente me pondría la Q normal. Pero como está activada esa cosa... Contextual significa precisamente que cuando está con una U, sale así. Si estuviera con una E, sale así. Pero si está con una U, sale así automáticamente. ¿Vale? Muy bien. Y para terminar vamos a ir rápidamente a hacer los caracteres. Esto yo creo que ya está listo. ¿Sí? Pues vale. Vamos a hacer esos caracteres rápidamente. Vamos a hacer un... Lo primero sería hacer una capa aparte. Esta capa se llama OpenType. Y aquí vamos a poner esto. Una E mayúscula, una ampersand. Vale. Una E mayúscula. Bueno, voy a empezar con una. A ver. Esto no voy a hacer ni con estilo de carácter ni nada. Porque es uno suelto. Así que... La Vcam. Vcam ScriptPro. Volt. Tamaño 60. Uy, cuidadito con esto. Cuando tengamos ahí, veis que sale con una raya. Esto es que sin querer, a la hora de crear el texto, por lo que sea, tenía el estilo de carácter tachado. Estaba pulsado. Mucho cuidado. Siempre antes de empezar a hacer un marco nuevo, hay que tener cuidado de que esté esto en ninguno. Y esto en básico. Parece fundamental. Bien. Esta es la E mayúscula de la Vcam ScriptPro, su estilo negrita. Y está en tamaño 60. Pero claro, hay que decirle que nos muestre la alternativa estilística. Lo mismo, o nos venimos por aquí, open type alternativa estilística, que estará por aquí, o directamente seleccionamos esto y esperamos a que nos ofrezca. Y entonces la que queremos es esta. Vale. Le damos aquí, doble clic a la esquina. Y eso lo que hace es que encoge automáticamente el tamaño de la caja al tamaño del texto. Vale. Esto sería aquí. ¿Por qué desaparece? Por lo mismo que expliqué antes de que decirle opciones de marco de texto, ignorar el ceñido. Porque nos estamos metiendo dentro del ceñido. ¿Qué más? Esta de aquí. A ver, ¿hay alguna que indican? No. Vamos a traer esta para acá. Vamos a hacer esto más grande. Vamos a hacer aquí un ampersand, ¿no? Sí, eso es un ampersand. ¿Qué tipo es esta? Esta es la Premiere Pro. Garamon Premiere Pro. Garamon. Premiere Pro. Cursiva. Garamon Premiere Pro. Italic. Esta es tamaño 80. Y más de lo mismo. Esta no es la que queremos. Entonces, pues mira, seleccionamos, esperamos y nos ofrece hasta cuatro distintas. Buscamos esta. ¿Vale? Siguiente. Creo que estas son hasta de la misma tipografía. Con lo cual, aquí, esto es una Q mayúscula. Creo que también es la Caslon. No, esta es la Caslon Pro. Vale. Adobe. Caslon Pro. Italic. A 70. Pero, también tengo que seleccionarla y elegir la alternativa que me ofrezca. Fijad que me ofrece un flogón. Y aquí, esta sí que es la misma tipografía. Le voy a poner ST. Creo que es ST, ¿no? Sí. Y el tamaño es 83. Y el tamaño, o sea, y el... Ligadura discrecional. Esto no creo que... No sé si se podrá hacer así. Ah, sí, mira. Selecciono los dos y me da la discrecional. Entonces, de todos modos, en cualquier caso, si queréis que esto sea como que se activa automáticamente, no lo hagáis así nunca. Tenéis que, en el estilo de párrafo o aquí, manualmente le tenéis que decir ligaduras discrecionales. Entonces, automáticamente el programa, cuando tú escribas, te va a generar esas ligaduras. ¿Vale? Si tú pones aquí una letra en medio, desaparece, pero en cuanto lo borras, aparece, ¿vale? Bueno, pues nada, con esto damos por finalizado el ejercicio. Hasta otra.